Una compatriota nos dio acceso exclusivo a una escuela en Kuala Lumpur, Malasia, en donde todos sus estudiantes han sido desplazados a la fuerza de sus países de origen. Sea testigo de cómo esta quiteña lucha contra la corriente con tal de integrarlos a la sociedad malaya. Es un reto para mí, al trabajar aquí, el poder dar educación. Además, la nueva era petrolera requiere de profesionales calificados al más alto nivel. Hemos vivido en África, en Houston tres ocasiones, en Dallas, en Ecuador, y hemos trabajado por todo el mundo. Ecuatorianos en el Mundo, con Galo Arellano. Domingo, 19 horas 30, por Ecuador TV.